pierdas el balón en alguna zona comprometida sino que intenta moverlo con criterio ¡Ojo! Dumbia en la parada de Llano Black se cabrea y de qué manera con su defensa porque remató totalmente solo y a pies parados el delantero centro del Girona, el delantero centro costamar fileño la primera gran oportunidad del encuentro insiste el Girona, la saca Coque despejó el balón Coque, quería llegar a la pelota Douglas Luiz se la va a llevar finalmente Felipe Luiz bueno, primera llegada peligrosa del partido en la firma el Girona 4-1, 4-1, 4-3-3, la verdad que intenta hacer posesiones más largas clave para que hoy también puedan sumar en este partido madre mía, Gorka, sangre fría de Gorka y Raizot porque se le echó encima la presión pasivos de la ley de Madrid para haber fijado a Dumbia y no lo han... espera que va Tomás, el misil de Tomás, portería Tomás, que ya vimos el... Griezmann dirige la pelota hacia la banda de Saúl, cabalgando por ese carril como si fuese un extremo Saúl el centro del juego para Saúl la cuna con el pecho, el canterano del equipo rojiblanco frente a él, Pedro Porro reta Saúl, del Girona, el delantero centro costamar fileño la primera gran oportunidad del encuentro insiste el Girona, la saca Coque el aburra el equipo del Cholo la pone Tomás al balcón del área para Griezmann tira el caño, pierde el balón, recupera peligro, Pedro Porro recupera la pelota, Tomás, zona de disparo ahí va el tiro de Tomás abrió Douglas Luiz para Muñez el centro de Muñez no llega al remate, se ha ido Dumbia progresar por ese costado lanza el corner del Girona quiere atacar el balón Bernardo metió la cabeza ha tocado en Coque, pues no, no ha tocado en Coque saque de portería por cierto, como habrán podido apreciarlo la pared de Coque con Saúl que ya pisa área tira el desmarque áreas sigue Saúl, metió el centro es que debía, ¿no? intentar llegar a la línea de fondo centrar y buscar un córner ahí va Tomás recortó ante Douglas Luiz Morata, el control de Morata encara Morata recorta Morata sigue Morata todavía Morata que intentó sacar el centro para Griezmann para Porro bueno, el envío interior Borja García mete el centro al área quiere llegar Dumbia no lo consiguió y además se llevó por delante arrolló a Santiago Arias balón para Arias al corazón del área salta Morata peina no fue Jiménez quien peinó quería llegar Morata pedía un golpe físico para desplegarse Porro se entra Pedro Porro quiere llegar Porto la anticipación de Llano pues un córner para su equipo ejecute el lanzamiento Griezmann no pudo llegar al remate Rodrigo aleja la pelota Perapons ha acabado cabeceando Rodrigo pero la vuelve a ganar el equipo catalán el centro al área quien la saca ahora es para Arias Arias puede servir el centro le da la pelota tanto al Griezmann el disparo lo bloquea Gorka el primer tiro entre palos del club atlético de Madrid y es a este jugador que fíjate fíjate lo que hace en que lo ha convertido ahí va Saúl se marchó de 4 el despeje en Quilidá la cabeza fría para recortar y desbordar al delantero del Atlético de Madrid intentaba llegar a la pelota Porto lanza el córner Coque cerradito al primer poste entrada un centrocampista más hay varias quiere alcanzar la pelota Arias se cruza Bernardo se le fue se le va a ser Coque ejecute el lanzamiento Coque nadie remató hubo un rechazo hubo un rebote se disculpa Seidú Dumbiá ha acabado colocando la pelota Gorka por cierto Inma hoy está jugando de inicio Dumbiá porque el reciente de hacer Porto ha despejado la pelota Saúl recupera a Pedro Porro el centro con tensión el despeje de Godín quiere abrir una línea de pase donde le puedan encontrar espera esa pelota para ir en dirección hacia la portería y poder perfilarse para disparar con la izquierda quiere recuperar Douglas Lui se la lleva el Giron al toque de Perapons centra Muniz ha rematado Seidú Dumbiá y de nuevo ha tenido que cazar la pelota al vuelo ya no Black por ejemplo significa quizás espera Alex García por el centro significa que tenga otra cosa son las las musculares que sí que pueden responder al número de partidos espera ese balón no vale a Coque buen control orientado le pega a Coque al travesaño mete la cabeza a Saúl despeja Douglas Lui no valía la acción menudo zambombazo de Coque resurrección estampó la pelota en el travesaño de la portería de Gorka que no lo va a consentir él tampoco lanza la falta Coque balón al área sale Gorka puñetazo al balón o quizás Douglas Lui ahora sí que abre Griezmann para Saúl la pone Saúl ha despejado Bernardo la mata con el pecho cuando exista el choque espera que va se ha ido Dumbia sale del área Llano Black Jiménez mete ese balón largo para Morata controla Morata el remate se le fue alto Álvaro Morata por encima del travesaño de la portería de Gorka va a meter el centro Arias toque Mar Moniesa salta Moniesa pone el balón mete la cabeza Arias lo ha llegado Saúl el despeje es Borja García zona de disparo el golpeo lo bloca sin problemas sin dificultades Llano Black bueno una idea bueno un guión parecido al de la primera mitad primero primer remate de la pared la pone para Morata Iván Morata en cara a Morata sigue Morata le cierra la puerta Alcalá recorte de Morata precioso Llano Black tuvieron que recibir asistencia médica durante la primera mitad por sendos golpes a permiso el colegiado entra Leix García despeja Rodrigo el rechazo lo quiere complicado pero no imposible y hoy de nuevo ven como se le complica la vida con el Llano a Iván Morata no llegó en detrimento del Atlético de Madrid pero si queda segundo no queda segundo el Atlético de Madrid en el francés Eranco quien ejecute la falta la pone Griezmann el rechace defensivo fuera vamos a ver si se prodiga más que Felipe Luis cuidado ese balón acaba bloqueando Yano Black Carlos Planas y Robert y también el Chocolozano va a sacar de banda el Atlético de Madrid golpe desde tan atrás tiene que ser muy organizado por parte del Girona seguramente no hubiese ocurrido nada pero Pedro Porro balón directo de Porro llega a Porto Perapons cambia la dirección del juego Perapons balón imposible pelota de mayor peligro ofensivo al equipo Correa ya con unas condiciones distintas a las de preparado para entrar en el campo el Chocolozano el envío de Porto quiso llegar a Arias evitó el control de disparo de corta Saula iba el golpeo Gorka despejó la pelota le cae a Coque se la da Coque a Morata en cara a Morata sigue Morata el remate no encontró portería el disparo de Morata el despeje defensivo lo quiere ganar el Atlético de Madrid lo hace Griezmann pide falta el otro en Sancho un poquito más el campo Coque recibiendo Saúl mete el centro Saúl pasadito al segundo Méndez que gana y avanza algunos metros Correa profundidad para Arias buena bola quiere llegar Arias no lo consiguió muy importante ya no es cuestión de esperar a que el contrario pierda el balón es cuestión de provocar el fallo en el en cara Correa sigue Correa desdobla Arias va a sacar el centro pelota para Morata se la quitó de la cabeza Pedro Alcala cuando ya estaba haciendo el gesto Álvaro Morata y cuando parte del Metropolitano se ponía en pie para celebrar el gol eso parecía lanzará el Correa se asocia con Correa de nuevo Vitolo que traslada el balón tira el caño hombre al suelo el árbitro se acerca le dice a Vitolo Felipe Luis para Saúl Saúl de primeras busca la espalda de Alcala mete el pecho Alcala le aprieta Vitolo en la frontal recorta Vitolo sigue Vitolo el disparo mordido intentó llegar Griezmann malo en suelto Godín remata oh no anulado anulado el gol de Godín fuera de juego de Godín hay de Godín de Griezmann me parece y preparado ya otro cambio en las filas del conjunto gerundense se prepara el segundo cambio Patrick Roberts bueno pues habrá que trazar alguna línea si pues hay que verlo no está tan claro creo yo pero no sé si es esto lo que están esperando al cambio no sé si lo están revisando se está revisando Douglas Luiz para Pera Pons divide el campo distribuye para Pedro Porro profundizando y de qué manera en la técnica y el fútbol español en los últimos años y eso también tiene mucho mérito y eso también es un objetivo por el que por llegar en las mejores condiciones o lo más cerca posible del fútbol con Barcelona al partido del jugadores que iban por detrás no tienen tiempo de seguir creo que le ha ocurrido a Morata el que podía estar más cerca para ayudarle debía ser y a Coque se la da Coque a Morata encara Morata así que Morata el remate no encontró portería el disparo de Morata el despeje defensivo lo quiere ganar a menos que vea cansado a uno de los jugadores de los costados no creo que quite a Porto que después de Estuane espera Saúl el centro primero del segundo tiempo el golpeo es de Coque el despeje de la defensa y una caída en el área peinas a Vitolo buena bola para Griezmann que cabalga hacia el gol frente al Gorka se va Griezmann se va, se va, se va, se va se va gol 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 de Griezmann se fue a la desesperada el Girona lo aprovechó el Atlético de Madrid la asistencia de Vitolo para Griezmann que se fue a la búsqueda de Gorka se plantó ante el cancerbero del Girona la picadita la base